Super Giros sorprende a sus clientes más activos con un emocionante sorteo, en el que dos afortunados ganadores se llevaron como premio principal dos motocicletas. El concurso Girando y Rodando puso a prueba la suerte de los participantes quienes realizaron giros internacionales durante los meses de octubre y noviembre, y fue un gesto de agradecimiento y reconocimiento a la lealtad de sus clientes. Porque Super Giros si cumple, el día de hoy estamos en la entrega de nuestras dos motocicletas que fueron sorteadas en nuestro promocional Girando y Rodando. Señor Alfonso, ¿cómo se siente el día de hoy por ser uno de nuestros ganadores? Bien, mensualmente coloco giros, así que quiero felicitar a Super Giros por esta labor social y darle gracias porque está ayudando mucho el pueblo colombiano. En los lugares más rincónicos de Colombia hay un Super Giros, entonces esta es una gran labor que nos ayuda y también por este premio que nos ayuda y nos da energía para seguir haciendo giros en Super Giros. Señora Luz, ¿cómo se siente el día de hoy por ser una de nuestras ganadoras? Muy contenta, dándole gracias a ustedes y a Dios por este premio que no lo esperaba y llegó. Gracias a Dios, gracias Dios mío y gracias a ustedes. Mandar Giros por Super Giros gana, ganamos, yo gané. Gracias, gracias. Creando.